¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Javier Mota de Auto060 presentado por autoproyecto.com Hoy estamos aquí en Portugal, en el circuito internacional de la Gabre Un circuito que fue construido apenas en el 2008, o sea muy moderno Tiene varias configuraciones, puede ser de 3.5 kilómetros o hasta 4.6 kilómetros Y estamos aquí para probar el nuevo Mercedes AMG 63 S El nuevo super auto deportivo de la clase C de Mercedes-Benz de la división AMG Con un motor que tiene 510 caballos de fuerza, un motor V8 biturbo Así que hemos manejado ya desde Faro, una ciudad aquí al sur de Portugal Y ahora vamos a ir a la pista aquí a probar este nuevo vehículo con Mercedes-Benz AMG en Faro, en Portugal Tenemos tres versiones, el C450 con motor V6 de 3 litros Luego vienen dos versiones del C63, que es el regular, digamos, ya de bastante alto desempeño Siendo ya de AMG, y después el C63 S, también V8, 4 litros, pero este con 510 caballos de fuerza Que es la máxima potencia en esta generación El C63 regular tiene 479 caballos de fuerza Así que vamos a esta prueba de manejo, esta es una pista que se inauguró en el 2008 Es una pista muy técnica con muchas elevaciones, estamos en una zona montañosa aquí en el sur de Portugal Y hay elevaciones, mucho cambio de terreno, así que va a ser bastante interesante hacer esta prueba de la pista Estoy muy bien, ¿ inchescilla esta el otro tiempo en el autobrador? No No, la primera vez Ya Sí, de la respuesta, me recomiendo ir a la individual mode Es la misma como este, la que asumimos en los específicos Oh, ok, ya ya ha estado en los específicos, ya, es la ruta, pero la suspensión es un poco más oscura porque es muy puente, pero también puedes cambiar esto aquí, sin problema. Si quieres ir en manual, puedes ir en manual. La transmisión es mucho mejor que yo, creo. Para mí, también drive en automático. El ESP es como en la carrera en el sistema de transporte. ¿Es bueno para ti o me gustaría ir en full ESP? Solo dejarlo en, sí. Sí, entonces prescimos aquí. Justo en que es safer. ESP está en. Sí, ok. ¿Y vamos a hacer leapfollow? Leapfollow, sí. ¿Cuántos laps? Hacemos 5 laps. La primera vez para ti en la carrera, ¿verdad? Sí. Hacemos unos laps. Bueno, ahí están las instrucciones de los pilotos de la fábrica de Mercedes AMG. Como decíamos, el auto tiene diferentes set-ups para manejarlo. Tiene el normal. Después, porque este es un auto familiar, a fin de cuentas. Es un auto que se puede llevar en el día a día. Cuatro puertas, un sedán regular. Obviamente, en la división AMG le ponen un poco... ¿Verdad? 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 Bien, vamos. Bien, vamos. Vamos a empezar, señoras. Vamos a ir por 5 laps. Así que, las dos tres lapses son las leídes y volumen. Y luego los rápidos y el último es el crucer. Así que, como he dicho, los pasados en el trácer. Así que, lo que hemos dicho, los pasos en el trácer. y el caro, por supuesto, es un nuevo caro por lo que hay en Portimao circuito se ve que hemos hecho un set-up con diferentes cones el primer cone está traicionando en el segundo y el segundo texas en 2 siempre nos recuerda que debería descargar Así que aquí en esta línea, voy un poco más a la derecha, y es un buen saludo. Y luego tenemos que ir a la frecuencia de la frecuencia. ¡Vamos! La velocidad de la velocidad de la velocidad ¡Suscríbete! 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 Hemos dado ya un par de vueltas de calentamiento, una pista muy técnica, muchos cambios de elevación, bastantes curvas ciegas, es decir, llegamos a la curva y no vemos en realidad dónde es el destino, con lo cual... ...requiere mucha concentración... ...¡Suscríbete! ... ... ¡Suscríbete! Toda la tecnología que desarrolla Mercedes, no solamente para los autos de esta división de alto desempeño, toda la tecnología de seguridad que produce Mercedes Vez para sus autos de producción regular y por supuesto la aplica aquí para los autos de la división AMG. Muy bien, muy bien, nos dice el instructor aquí de Mercedes AMG en el Autódromo Internacional de Algabre en el sur de Portugal con la prueba de manejo del Mercedes AMG C63 S, la nueva generación del sedán de cuatro puertas pero en su más alto desempeño en lo que puede presentar Mercedes Vez. Es un auto que se puede utilizar todos los días para ir de la casa al trabajo, de la casa al supermercado y después venir los fines de semana y hacer esto en pista, manejar a 250 kilómetros por hora, unas 160, 170 millas por hora y después, como decíamos, poder regresar y utilizarlo de forma regular. Entrando aquí a los bits en el Autódromo Internacional de Portugal con el Mercedes AMG C63 S, un fabuloso vehículo de Mercedes Vez. Yo soy Javier Mota, esto es autoproyecto.com, los espero en otra prueba de manejo muy pronto, ya sea en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. Mercedes Vez, el Mercedes AMG C63 S desde el Autódromo Internacional de Algabre en Portugal. ¡Gracias!